Esta Secretaría privilegió la colaboración con los poderes legislativo y judicial al iniciar la vigencia del Código de Procedimientos Penales, lo que dio origen a la aprobación y posterior publicación de las siguientes leyes. De ejecución de sanciones y reinserción social, de la Defensoría Pública, de los medios alternativos para la solución de conflictos y la actualización de la Ley de Responsabilidad Civil. Veracruz se consolida así a la vanguardia en vía jurídica nacional. Para ampliar y superar las metas establecidas en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, se estimó necesario modernizar la estructura de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado. Se elaboraron dos iniciativas de reforma a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en coordinación con las dependencias y entidades involucradas. Se firmaron 40 convenios con universidades e institutos tecnológicos para fomentar la reinserción de los jóvenes en sistemas educativos. Acervo histórico del Estado. Con el mejoramiento de las instalaciones del Archivo General del Estado y mediante la digitalización de 60 millones de documentos, Veracruz tiene garantizado el registro de su memoria histórica. Este año atendimos a 1,842 estudiantes e investigadores de universidades nacionales y extranjeras, así como de instituciones públicas y privadas para la realización de actividades de consulta. Además, se organizaron y clasificaron 10,549 expedientes administrativos e históricos. Hemos logrado que hoy Veracruz sea otro. Un Veracruz que respeta la libre manifestación de ideas y que alienta la legalidad y la democracia. Un Veracruz dispuesto a escuchar a todos. Siempre que el diálogo seguirá siendo el diálogo y el diálogo seguirá siendo la solución a los conflictos en la búsqueda de mejores condiciones de vida para todos los veracruzanos. Nos instruyó, y digo nos instruyó porque en esa fecha un servidor era subsecretario de gobierno y nos encargó, nos instruyó tener una estrecha relación y vinculación con cada uno de los 212 ayuntamientos. Respetando la autonomía municipal, no violentando ninguna de las acciones que marca la constitución, pero sí siendo un enlace facilitador con cada uno de los municipios. En ese tiempo traíamos lo que es el proceso de entrega-recepción de las autoridades que ahorita están por concluir. Le quiero decir que hemos privilegiado las acciones que tienen que ver en el orden de la municipalidad. Apoyarlas con acciones concretas, estímulos. Y el día de ayer fue un honor para un servidor estar en representación del gobernador en el evento donde de las 2.445 autoridades municipales del país acudieron al puerto de Veracruz a un evento nacional donde vino un representante, el secretario de Gobernación, un evento en donde premiaron precisamente a 15 autoridades municipales. 15 de 70 que solicitaron que se fueran revisados a través de ciertos requisitos como son presentar la solicitud, referendarlo en acta de cabildo, llevar un diagnóstico autorizado de cómo está la situación geográfica, política y financiera del municipio. En base a esto hacen un análisis muy riguroso y 15 municipios de esos 70, de los 212, resultaron premiados. Es un proceso de certificación riguroso en donde, si mal no recuerdo, los municipios que resultaron son Acayucan, Banderilla, Ocá del Río, Córdoba, Cortín, Izhuatlán del Café, Iztac, Iztacxocitlán, acá arriba Nautla, Papantla, Perote, Alapa, Teoceno, Tuxpan y Veracruz. Acayucan, Banderilla, Ocá del Río, Córdoba, Perote, Alapa, Teoceno, Tuxpan y Veracruz.